Hoy en día todavía el karma, las personas lo vemos mucho en la parte del misticismo, algo esotérico y no lo hemos logrado incorporar a nuestro día a día. Si tú logras ponerte esto en la mente, causa y efecto, las decisiones que estás tomando hoy en día, tanto de pensamiento como de comportamiento, irremediablemente van a tener efectos, de índole positiva o de índole negativa, pero van a tener efectos. No importa cuál sea tu religión, no importa si crees en Shiva, si crees en Krishna, si crees en Jesús, si crees en algún santo, no importa. Todas tus decisiones tienen consecuencias. Lo mejor que puedes hacer es observarlas, observar esos patrones y de forma gradual, porque obviamente aquí se levanta también la fuerza de los hábitos, es una fuerza bastante potente, pero de forma gradual, si tú vas moldeando esas decisiones, tus experiencias son diferentes y cuando las experiencias son diferentes, empieza a tener lugar esto que hablamos al principio, empezamos a experimentar paz. La paz deriva en querer meditar y sin darte cuenta, cuando pasan los años, te das cuenta que eres una persona más espiritual. Estás meditando por periodos más prolongados, hay más voluntad, al mismo tiempo estás trabajando tus decisiones. Toda la maquinaria espiritual se pone en marcha y empieza a trabajar a tu favor, pero empieza por aceptar el terreno, empieza por aceptar que tienes equivocaciones, que tienes deseos, que tienes malos hábitos. No pasa nada. No estamos, el sendero espiritual no es una competencia. No tenemos por qué ir viendo que el de al lado a lo mejor ya está profundizando y está meditando por tres horas y se queda en total quietud y tú todavía cinco minutos y ya estamos con el cuerpo adormecido. No estamos compitiendo contra absolutamente nadie. Es un proceso y tenemos que ir a nuestro ritmo, a nuestro paso. Puede que tardes un poco más que el de al lado, no pasa nada. Está bien. Mientras tus pasos sean con determinación, vas a ir avanzando. Y recuerda, el sendero espiritual se reduce a tus experiencias. Al mismo tiempo, si puedes y tienes la tendencia de cultivar la devoción, de cultivar bhakti, esa relación con la divinidad en la cual tú te puedes sentar, aunque no estés meditando, y tener una conversación con la divinidad, te va a ayudar muchísimo igualmente a cultivar esa paz que deriva en querer meditar más profundamente, en cultivar esa fuerza de voluntad que al principio no está. Pero partimos de la aceptación. Acepta. No te flageles con tus propios errores, con tus propias equivocaciones. No es una competencia. Y tercera, muy importante. Causa y efecto. Llama y niyama. Llama y niyama es el buen comportamiento. Son las reglas morales. Porque en estas reglas morales está la base del karma. Las experiencias buenas y las experiencias negativas que tenemos se determinan por nuestro comportamiento. Si nuestro comportamiento lo podemos ir haciendo cada vez más virtuoso, obviamente que los escenarios a nivel externo y a nivel interno van a ser mucho más conducivos para nuestra vida espiritual. Obviamente vamos a ver en el futuro un video de llama y niyama para profundizar en este maravilloso concepto de Patanjali. Y quédate ahorita con qué es el comportamiento virtuoso y con causa y efecto. Toda acción tiene una reacción. Si eres miembro de Meditananda, vete a estudiar en el módulo 3 la lección de los Yoga Sutras de Patanjali, en donde profundizamos un montón acerca de este concepto de llama y niyama. Repásalo, estudia el video, estudia el texto que viene ahí y empieza a aplicarlo poco a poco. Recuerden todos que lo mejor son mejoras incrementales, pequeñas acciones que las podamos convertir en hábitos.